...de dejar dañar a estos animales, o sea, una mala manipulación, aunque sea por desconocimiento... Equinac, la entidad autorizada para el rescate de especies protegidas que sufren varamientos en Almería, ha llevado a cabo un simulacro de atención a un cetáceo varado en la playa de la capital almeriense para formar a cuerpos policiales y servicios de emergencia en este tipo de rescate. Agentes del SEPRONA, del Servicio Marítimo y del GEAS de la Guardia Civil, agentes en medio ambiente de la Junta de Andalucía, Policía Portuaria y Local de Almería han aprendido en la playa del Zapillo qué hacer y cómo actuar en caso de que aparezca un calderón, un cetáceo de mayor tamaño que un delfín, en la arena. Manuel Rodríguez, miembro de Equinac, explica la actuación correcta en estos casos. Nosotros entendemos que la gente cuando llega un cetáceo a la arena lo reintroduce al agua con toda la buena intención de que, como piensan que es un pez, pues tiene que nadar. Y un cetáceo no es un pez, es un animal marino, pero es un cetáceo, respira. Entonces, cuando llegan a la playa es porque tienen problemas. Lo que hay que hacer es dejarlos en la arena, nunca jamás reintroducirlos y llamar al 112, 112, Guardia Civil o cualquier autoridad competente para que se gestione y dé tiempo a llamar al equipo especializado, da igual la provincia que sea, y se pueda atender, pues como en el caso que habéis visto hoy, a que sea un rescate adecuado al animal. El año pasado Equinac atendió el varamiento de cinco cetáceos y cuatro tortugas aún vivos y unos 80 animales ya muertos o sentenciados en el caso de los cetáceos, por problemas pulmonares, parásitos o falta de alimentación, especialmente en las crías. Y en las tortugas, por haber ingerido plásticos o haber muerto mutiladas o ahogadas al quedar enredadas en redes de pesca. ¡Gracias!